El tour de cine francés llega a su edición 16 gracias al esfuerzo de la Embajada de Francia en México con oculta la Alianza Francesa y Cinépolis, por extender la lengua francófona hacia las audiencias mexicanas. Una muestra de cultura y de la perspectiva del mundo de los franceses, que si nos fijamos bien, ven las cosas de manera muy semejante a nosotros. Siete películas francesas que reúnen a directores y directoras, novelas o con mil batallas, historias de distintos géneros y una variedad de temáticas, pero que en conjunto celebran al país que es cuna del séptimo arte. El cine refleja el alma de un pueblo y las mujeres francesas son las primeras librepensadoras del mundo. En declaración de guerra, Valérie Doncelli hace una alegoría entre una de las guerras más confusas de la historia y la carrera contra la enfermedad del pequeño hijo de Romeo y Juliet. Porque somos capables de surmonter eso. Escuchemos, estamos inquiéridos por Adam, y sabéis que no es en nuestras habitudes. Coucou Adam, mira a mí. Ismael Ferruqui, con los hombres libres, indaga en los complicados años de la Segunda Guerra Mundial para contar la historia de un joven argelino que pasa de informante nazi a defensor de la libertad y la resistencia, un tema vigente a más de 60 años de distancia. ¿Y si viviéramos todos juntos? Es la pregunta que se hace en un grupo de amigos que han llegado a la vejez y se enfrentan al aislamiento, la pérdida de memoria, la soledad y el olvido de sus seres queridos. ¿Podrán afrontar mejor esta realidad unidos? Estefan Robelán escribe y dirige, con un reparto envidiable, encabezado por Geraldine Chaplin y Jane Fonda. Un grupo de directores, agregamos a la infidelidad como catalizador, más un desfile de buenos actores y actrices. El resultado, Los Infieles, un proyecto de los chicos Oscar, Jean Dujardin y Michel Hassan Avicius, donde diseccionan casi de manera antropológica el instinto del hombre por saciar sus deseos, de mantener la esperanza de la conquista por siempre en el corazón. Un broche de oro para el tour de cine francés. Como desde hace varios años, en esta edición se unen a la celebración una serie de cortometrajes producidos recientemente por Ipsine, como un esfuerzo de difusión a un formato que ha sido puntal de muchas carreras en la industria. El 16 Tour de Cine Francés, muy pronto en tu ciudad. El 16 Tour de Cine Francés